hola qué tal yo soy la mar de sala y esto no es país para viejas recetas hoy te traigo una forma diferente de hacer langostins para las fechas venideras que es que a mí me encanta porque es que lleva cuatro ingredientes nada más y los sabores son si es que no tiene más que ver aquí lo que tengo yo ya 10 langostins más que suficiente para mostraros esta receta tan perfecta y una lonchita de bacon que de momento tengo cuatro y ya te diré al final las que he utilizado pues lo primero que voy a hacer y que he hecho es limpiar los langostinos vamos pelarlos básicamente y las tiras de bacon lo que voy a hacer valga la rebumbancia son más tiras las voy a cortar así en tiras finitas esto ahora te lo muestro ya tengo aquí un enrollado y otro de momento con esto todavía he gastado nada más que una tira de bacon entonces te muestro cómo lo hago y ya continúo yo y es que es tan fácil como enrollar los langostins en bacon así ahora después nos falta pues eso la salsita mira este ahora le aprieto así un poquito más ahí está pues una cosita así es como tienen que quedar voy a hacerlos y ahora ya te muestro todos juntos pues ya las tengo ni tan mal aquí tengo una cucharada de las grandes de miel y una cucharadita de las pequeñas de mostaza mostaza de esta amarillica de toda la vida que a mí personalmente es la que más me gusta no le voy a añadir nada más no empecemos luego con la sale que el bacon y todo esto ya tiene mucho sabor es que parece que cuando no le he hecho sal a una receta madre mía se echáis las manicas a la cabeza vamos a remover esto bien así y con una brochita vamos a pintarlos y ahora ya pues mira que me digo yo que mientras hago esto en te voy contando si vas a hacer muchas pues te las llevas al horno a 200 grados pues hasta que veamos que el bacon está un poquito crujiente que serán unos 15 minutos no se quedan secos porque la grasita le va a dar mucha jugosidad los langostins pues esto prácticamente ya estaría a ver así un minuto más y en la freidora de aire también a 200 grados pues unos 10 minutos siempre es un poquito menos otra cosita que te cuento es que estas salsitas mirar qué colorazo madre estas salsitas ya te vienen preparadas por ejemplo eh salsa de miel y mostaza vamos que las tienes en todos los supermercadation venga pues lo dicho yo me las voy a llevar en la freidora porque son poquitas y unos 10 minutos que esté bien hechito y que cruja mira mujer yo lo voy a lo voy a voy a acompañar bueno sí lo voy a servir así vale porque me parece que queda precioso con unas hojitas de rúcula alineadas por debajo unos tomatitos cherry y los langostins que han quedado de muerte 10 minutos clavaditos en la freidora ya sabéis que el horno al ser más grande tarda más en coger calor y tarda un poquito más pero este es el aspecto que tiene que tener si los haces en horno es que me parece de verdad de lujo cuál cojo dios mío me dan ganas de comérmelos todos voy a tener respeto por mi familia este mismo hay que está un poco churruscao y a que te junga realmente delicioso sé que ha habido ahí una breve pausa pero es que me ha llamado mi nuera y me he quedado con el langostin metido en la boca así que me lo he terminado de comer y esto no puede estar más bueno porque no te voy a contar mi vida en fin hasta aquí la red de tuqui de hoy espero que te haya gustado a mí me encanta canta conmigo suscríbete dale al like tócame la campaña y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio no lo duden nunca